Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andes, si, que baje pa' la zona Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que manda Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tu eres la que, dale tu eres la que Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más, tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Y después le levanta Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Siempre que te veo está más grande Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú jebo dónde andan Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda